El Sol de Justicia Llena mi corazón Mis tinieblas resisten Por Tu salvación No temeré En Ti confiaré Llenas de gozo mi corazón Me gozo mi corazón Jesús es Tu salvación Esperanza de vida Me gozo mi corazón Me gozo mi corazón Jesús es Tu salvación Esperanza de vida Eres Esperanza de vida Eres Esperanza de vida Eres Tú El Sol de Justicia Mis ojos pueden ver Que el fin se ve noche Buen amanecer No temeré No temeré En Ti confiaré No temeré En Ti confiaré Llenas de gozo mi corazón Me gozo mi corazón Jesús es Tu salvación Esperanza de vida Esperanza de vida Eres Esperanza de vida Eres Tu Eres Tu Esperanza de vida Eres Tu Eres Tu En Ti confiaré 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 De gozo a mi corazón, de gozo a mi corazón, Jesús es tu salvación, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres tú. En ti encuentro, seguro estoy, estoy completo, en tu amor. Lo siento. Lo siento y mis huesos estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Lo siento y tu eres, esperanza de vida eres, esperanza de vida eres tú. Lo siento y mis huesos estás aquí. 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 Y nos transforma el poder ver la hermosura de tu presencia. Lo siento y mis huesos estás aquí. 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 Espíritu Santo Anhelamos que te muevas en cada hogar Espíritu Santo Ten la libertad De ahí donde estamos En nuestra casa En nuestra sala En donde estemos Espíritu Santo ven Y muéstranos aquello Que tú anhelas hacer en nuestra casa Aquella sanidad que tú deseas traer Aquella provisión sobrenatural Que tú deseas derramar Sobre nosotros Sobre ti y tú Amén Estamos Sobre ti y tú Teníamos Lo que sólo Puedes decir Sobre el Espíritu Sobre el Espíritu Madre de Dios Estamos listos Sobre el Espíritu Ven y haz Lo que sólo Estamos Estamos listos Sobre el Espíritu Leía Lo que sólo cuento Estamos Estamos Acorda a ti de tu gloria Y nos da soltar el poder Una hermosura de tu tensión Mueve tu espíritu Sopla Espíritu Santo Sopla Sopla Espíritu Santo Hablamos Hablamos a cada familia El viento del Espíritu Santo sea en cada hogar Sea en cada generación Espíritu Santo Sea soplando en cada vida Sopla Espíritu Muévete Estamos listos Sopla Espíritu Sopla Espíritu El Espíritu Santo se ha derramado en cada hogar A fin de que Jesucristo Sea revelado Sea revelado en su majestad Sea revelado en su esplendor Ahí en tu hogar Que el Espíritu Santo Use la palabra que está por ser impartida Para revelarte La gloria de Dios Su gran amor Por cada uno de nosotros En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sopla Espíritu Santo En el nombre de Jesús Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Gracias por ver el video.